... Nos vinimos al Cóndor Casino porque las grandes figuras están acá y qué puedo decir de este dúo... Usted se refiere a la edad por lo de grande, ¿no? Por supuesto. En todo caso, mayores. Mayores. Señores que ya tenemos que andar teniendo la vista... 40 años. De las señores de las muchas décadas. 40 años. Ya esta época donde pensaba tener la vista genital porque para ver algo tenías que ponerte por acá, pero para el humor todavía estamos con muchas ganas. La verdad que se los ve con muchas ganas, ¿no? Sí, gracias a Dios trabajamos mucho, estamos en permanente ejercicio. Yo creo que eso, viste, te mantiene. Además, la profesión nuestra es hermosa. Hacer reír a la gente es lo más lindo que hay. De base es una profesión que te defiende a vos en la vida. Hacen terapia con la gente. Sí, la gente se vive. Y nosotros hacemos terapia. ¿Vos no sabés lo lindo que es cuando te enganchás con... Tenés las distintas alternativas, pero te enganchás con esos públicos divertidos? Vos salís nuevo. Esa es la gente que se ríe. Se produce un feedback muy lindo porque la gente se divierte, la pasa bien. Vos te das cuenta que hubo una hora donde le hiciste perder toda la consecución de problemas que traía y de cosas de familia. Te casabas, te ibas de la casa de tu padre y encima tenías sexo que más te podías dar la vida. Los compas han estado en grandes escenarios y hoy en el Cóndor Casino. ¿Cómo es actuar para un casino? Un público que es bastante especial, ¿no es lo mismo? Sí, el público de casino. Siempre es especial. Vos sabés que a veces nos han... Te vas a reír, acá nos han contratado y hay veces que no nos han llevado al casino. Nos dijeron una oportunidad en resistencia, fuimos al casino. Y dijeron, no lo vamos a traer más porque la gente se distrajo en las máquinas y nos jugó. Nos propusimos parar las máquinas y lo logramos. De a poquito empezabas a sentir cada vez menos ruido hasta que se... No, acá va a ser imposible porque los premios que dan acá en el Cóndor Casino son espectaculares. No, podrio. Es más, creo que vamos a dejar el show y vamos a ir a jugar un ratito. Se lo recomiendo. Hay gente arriba de la gente, te digo, hoy día. Sí, hay muchísima gente. Muchísima gente. Ahora, ¿sabían que venían ustedes o casualidad? No, hay un congreso y aprovecharon. No, pero está hermoso, está bellísimo, hay muchísima gente. Bueno, y ojalá que lo pasen bien. Bueno, cuéntenme así, cortito, cortito. ¿Cómo fue? Hace 40 años que están como dúo, pero ustedes comenzaron con la música. El tema de empezar con el humor, ¿cómo fue? ¿Que salían a cantar y la gente se reía y por eso dijeron vamos a hacer humor o qué? Junto con el conjunto folclórico. No, que mire que le cuento a la audiencia que recién le arreglaron acá al cuello. Bueno, productora. Junto con el conjunto folclórico, uno de los que tuvimos, los algarrobeños, comenzó Franklin a contar algunas cositas. Viste que no tenías personalidad. Cantabas temas de los chalchaleros, de los fronterizos, de los tucutucos. Y éramos un número de restaurante. Entonces, cuando vos no tenés ese llamado para que la gente esté atenta a vos, empezamos, se usaba mucho contar un chistecito, todo, un cuantito, algo. Lo usaban varios grupos. Es más, hubo un grupo famoso, los 5 del Norte, donde estaba Pedro Fabini, que después fue el trío San Javier, que eran famosos hasta por las imitaciones que hacían, pero ya eran consagrados. Y bueno, así empezamos y de ahí se acabaron los algarrobeños. Formaron cada uno o hizo su actividad como individual en la animación, de los tantos restaurantes que había, Franklin estaba en uno, yo en otro. Y en un momento que estábamos los dos en el mismo restaurante, que fue La Casona, él como animador y yo en la taquilla. Y de repente un día faltaba un número artístico, llegaba tarde. Siempre llegaban tarde las revistas. Y yo subía con la violita y hacíamos las imitaciones que hacíamos en la casa, en la familia, en las reuniones. Y empezó a gustar y nos dimos cuenta. Y alguien nos dijo por ahí, che, formen un dúo. Y bueno, así fue. Estamos hace 40 años sin laburar. La verdad que son un ejemplo de que se puede ser profeta en su tierra. Sí, gracias a Dios nos ha ido muy bien en todo el país y nos va muy bien en Mendoza. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Pórtense bien porque si no a la próxima le van a hacer así. Ahí va el boomerang.